¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. En este pequeño vídeo recopilatorio os traemos a todos los Yokais de la tribu misteriosa del juego Yokai Watch 2, carnánimas fantasqueletos y también de la versión Mente Espectros. Os recuerdo que como la versión Mente Espectros todavía no ha salido a la fecha de publicación de este vídeo, por los Yokais que aparecen en esa versión, utilizo el nombre en inglés, el nombre oficial en inglés. Y ya os dejo con el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!